Buenas tardes, José Álvarez de Perea nos va a dar la charla de cómo diseñar software de calidad en cuatro pasos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, soy José Álvarez de Perea, soy ingeniero software y trabajo en IBM. Voy a hablar hoy sobre cómo diseñar software de calidad en cuatro pasos. Es un título ambicioso, a ver si conseguimos cumplir con las expectativas. He dividido la presentación en tres partes. Una primera, aprovechando que es la primera vez que voy a hablar con un público universitario, pues una introducción a lo que un desarrollador software se puede esperar en el mundo laboral y las maneras que hay de ganar dinero. Después ya me centro en cómo trabajar con calidad y por último os quiero contar cómo lo hacemos en IBM. Después de la presentación de Carlos, supongo que todos estáis ya tuiteando y eso, yo soy UXJose, la organización del evento es TechFest y el hashtag TechFest2015. Todo lo que voy a decir es mi opinión personal, es comentable, opinable y tuiteable. O sea, no os cortéis, no me voy a molestar. Y luego también aprovechar que cuando vi el precio de la entrada, organizar un evento de estos es tedioso, entonces no hay una mejor manera de devolverles el favor que si conseguimos que sea trending topic, el hashtag de TechFest. Comenzamos. Este soy yo, el punto azul, pero en definitiva es cualquiera de vosotros si no tenéis experiencia. Si acabas de terminar la universidad, pues tienes muchísimos conocimientos, eres un ingeniero genial y estás deseando ganar pasta. Entonces yo cuando empecé, tenía 17 años, todavía no he empezado la carrera y me ofrecieron la oportunidad de ganar 150 euros haciendo una web. Entonces me convertí en freelance. Siempre que es tu primer trabajo, pues estás como muy enfocado, aprendes muchísimo. Ahí yo además me di cuenta de que cuando trabajaba para un cliente las interacciones eran muy ineficientes. Era una interacción tras otra. Yo le hacía preguntas, él me contaba lo que quería y yo me buscaba en Google cómo hacerlo y se lo hacía, se lo presentaba y otra vez cambios. Entonces me fui centrando en, jolín, si consigo hacerle feliz a la primera, seguro que reduzco las iteraciones. Y me di cuenta que lo que hace feliz al cliente no es lo bonito que sea tu software, sino hacer feliz al cliente de tu cliente o al usuario real de tu software. Entonces fui haciendo más y más páginas web y cada vez iban siendo más grandes. Esto era como por 2002. Y hubo un momento que ya no abarcaba. Ya en conseguir hacer una página, una plataforma, no sé, de pago, he hecho alguna plataforma de video streaming, pues ya no abarcaba yo solo. Entonces formé un equipo y esta fue una de las experiencias más gratificantes para mí. ¿Alguna de las claves para formar un buen equipo? Porque trabajar en equipo, si habéis estado ya en la universidad, habéis tenido que trabajar en equipo, puede ser una experiencia genial o puede ser la peor experiencia del mundo. Depende mucho de cómo se configura el equipo. Entonces una de las claves que percibí, yo he tenido las dos experiencias. Esta fue muy buena, pero he tenido otras no tan buenas. Entonces una de las claves es que cada persona del equipo aporte valor y sea el owner de lo suyo. Nosotros en concreto éramos más o menos cinco personas en función del volumen del proyecto. Yo era el responsable de diseño, me centré en esa parte porque era que estaba más cerca del cliente. Había uno o dos en función del tamaño del proyecto que estaban en frontend y luego había normalmente dos que estaban en la parte servidor, en el que hacía las bases de datos y toda la lógica de la aplicación. Entonces era muy importante que después de ir yo a hablar con el cliente y contarle la necesidad, nos sentáramos los tres y cada uno proponía cómo satisfacer esa necesidad en su área y era el responsable de cumplirlo. Entonces no hay jefes, hay personas que aportan valor, cada uno en lo suyo y sí que aparece una figura que es como el product owner. Es como la persona que vela porque el usuario final esté contento con el resultado. Entonces tiene que mediar entre lo que quiere uno del equipo y otro. Después de esta experiencia me metí a trabajar en una pequeña empresa. Quise experimentar lo que era una jornada laboral de ocho horas porque como freelance pues no hay un horario y también quise probar lo que es tener un sueldo fijo cada mes que eso no quiere decir que vayas a ganar más. Normalmente a veces pasa al contrario. Entonces la mayor diferencia entre trabajar en equipo y trabajar en una pyme es que aparece un satélite, lo he representado como un satélite que es tu jefe. Me gusta representarlo como un satélite porque en función de la posición que toma alrededor del equipo pues influye de una manera u otra y es relevante. Entonces si se posiciona en la parte de atrás del equipo yo lo considero como un líder que es muy positivo porque fomenta tu creatividad, fomenta que hagas mucho mejor tu trabajo. Eso está muy guay. Si se posiciona arriba pues lo que es es un manager. Esto os lo comento porque en algún momento dependeréis de un jefe y más tarde seréis vosotros jefes. O sea, aplicároslo. Seréis un manager. Y un manager lo que vela es porque no le falte de nada al equipo. No se mete en su trabajo. Y si está entre el equipo y el cliente pues hay jefes y jefes. Nos podemos imaginar. Entonces estuve tres años viviendo la experiencia de una pyme que fue muy interesante y decidí salirme volver al mundo del freelance y experimentar el tema de la startup. En una startup esto era como por 2008 empezaba el tema de las aplicaciones móviles y eso. Y el mundo empezaba Facebook muchos millonarios y tal. Y digo, oye, esto está súper guay. También tiene pinta de que es fácil. Entonces la la principal diferencia entre una startup y ser freelance es que desaparece la figura del cliente y al desaparecer el cliente desaparece también la idea. porque el cliente lo que hace es decir, te tienes que hacer esto y tú sabes que tienes que satisfacer al usuario final. Aquí tú solo tienes usuarios y tienes que trabajarte la idea. Para mí la mejor forma de definir una startup es si habéis visto la película de la red social. Esa que sale Mark Zuckerberg, bueno, el ficticio Mark Zuckerberg creando Facebook. Entonces está muy chulo y me hace mucha gracia porque lo divide como en tres partes. La primera es cuando está creándose la idea y se fija en otros proyectos y tal y les roba la idea a sus dos amigos y tal. Después llega una segunda parte que dura diez minutos en la vida real suelen ser seis meses a lo mejor donde está programando y se queda dormido y los días son noches y tal. Y luego llega la tercera parte que es la que todos queremos llegar que es cuando empieza a llover dinero la cuenta no deja de crecer es una pasada. Entonces yo cuando empecé me hice esta pregunta y digo jolín esto tiene muy buena pinta yo lo quiero para mí ¿cuál es la tasa de fracaso de una startup? O sea, si los 100 que estamos aquí montáramos una startup ¿cuántos creéis que vais a fracasar? ¿Alguien se atreve a decir así una cifra? Por lo menos Facebook 38 si los 100 que estamos aquí montamos una startup 78 vamos a vivir las dos primeras partes y no vamos a ver la tercera y eso no quiere decir que el resto vaya a ver crecer su cuenta lo que quiere decir es que esos van a conseguir un modelo sostenible de negocio que les va a permitir sobrevivir a lo mejor tres de ellos sí que se forran pero vamos que parece todo un reto montar una startup un consejo de montar una startup que a mí me sirvió de mucho dada la tasa de fracaso tan alto si vosotros formáis un equipo debajo de vuestra startup o sea, si sois los líderes súper importante que pongáis una fecha de salida o sea esté como esté tenéis que poner una fecha donde vais a sacar el producto y luego ya volvéis a iterar ¿por qué? porque si fracasáis por lo menos que vuestro equipo tenga algo que poner en el currículum ¿vale? que no haya estado seis meses o un año con las manos en los bolsillos entonces después de vivir esta experiencia en la startup que yo personalmente no la considero fracaso porque al final es un aprendizaje necesario ¿vale? que positivo me metí en una gran empresa en concreto en IBM cuando entré en IBM lo que me esperaba es bueno trabajar en una pyme trabajas para clientes tienes jefes y al final lo que tienes es que hacer feliz al usuario final pero me di cuenta de que una gran empresa es grande por muchas razones porque porque hay muchísima gente que tiene muchas implicaciones tener un equipo tan grande y tan multidisciplinar y tan distribuido implica que hay muchísima gente interesante de la que puedes aprender cosas pero aparecen cosas como la venta interna como hay algunas guerras de intereses cruzados cosas con las que no quieres lidiar y que te dificultan un poco el conseguir lo que tú quieres como ingeniero que es hacer feliz al usuario de la solución al ser también empresas tan grandes suelen ser matriciales y lo que ocurre es que aparecen más jefes no tienes un solo jefe tienes varios con lo cual aumenta las posibilidades de tener un líder como jefe y algo que también es muy muy importante es que aumenta el tamaño de los clientes cuando tú vas a hablar con los clientes a lo mejor te estás dirigiendo supongamos al director de recursos humanos de una empresa él te va a transmitir unas necesidades que él estima que necesitan sus empleados cuando tú la semana que viene te juntes con la gente que está debajo suya te van a transmitir necesidades que no casan del todo con las que te habían presentado con lo cual es muy complejo el conseguir tener calidad en el trabajo que estás haciendo definiendo esas soluciones lo primero la tasa de fracaso en una empresa al lanzar un producto disruptivo ¿para qué quiere una empresa lanzar un producto disruptivo? bueno pues tanto la empresa pequeña como la empresa grande como un freelance se mueve en un mercado competitivo y cuando hay competencia hay una guerra en coste ¿vale? es decir hay mucha gente haciendo lo mismo o casi lo mismo y se traduce en yo compro el más barato de todos ¿vale? y cuando hay una guerra de coste disminuye el margen de beneficio y las empresas se mueven para ganar pasta en la startup eso no pasa en la startup se supone que te lanzas a un mercado con una idea innovadora que no tiene competencia durante un tiempo ¿vale? han salido muchísimas réplicas de Facebook intentos de Twitter intentos de WhatsApp ¿vale? ¿qué pasa? que cuando tú no tienes competencia el margen de beneficio es enorme ¿vale? y por eso te haces millonario en 10 días entonces las empresas quieren ganar dinero ¿cuánto creéis que es la tasa de fracaso de una empresa a la hora de lanzar un producto disruptivo? alguien se aventura una gran empresa IBM Google bueno Google empezó como startup pero ahora ya es una gran corporación si intenta lanzar un producto disruptivo sin competencia ¿cuántas empresas van a fallar de 100? ¿alguna idea? ¿un número zar? 10 pero de 100 500 de 100 es mucho son en realidad 99 99 empresas de cada 100 van a fallar y eso quiere decir que van a invertir muchísima pasta muchísimos recursos en intentar dar con esa fórmula mágica de éxito y ganar mucha pasta ¿por qué aún así lo intentan? porque el margen de beneficio es enorme ¿vale? utilizan también otros atajos en lugar de invertir todo en esa fórmula mágica en esa idea innovadora que también lo hacen lo que hacen es adquisiciones en cuanto ven que una empresa está con un ritmo de crecimiento más o menos pronunciado me la quedo para mí ¿vale? ¿por qué os cuento todo esto? pues porque yo me lo planteé en su día y es bueno saber qué formas hay de ganar dinero con lo que hacemos ¿vale? que está guay que nos paguen por hacer algo que nos gusta pero también que sepamos lo que nos vamos a encontrar cuando quería montar la startup me planteé oye quiero tener éxito yo no quiero fracasar con mi startup entonces lo que hice fue mirar e investigar que hacían otras startups ¿vale? me fui al cementerio de aplicaciones y miré oye ¿por qué esta que está tan chula ha fracasado y en cambio su homónimo Whatsapp o Flickr o la que sea ha triunfado ¿cuál es la diferencia? y entonces me di cuenta de algo que me sorprendió un poco y es que el 100% tanto de las empresas como de las startups que triunfan el 100% siguen este proceso ¿vale? el que os voy a contar ahora los cuatro pasos y además me di cuenta leyendo entrevistas que les hacían a los CEOs les preguntan oye ¿cómo se te ocurrió montar la que ha mencionado Carlos? ¿cómo se te ocurrió montar Instagram? y el tío cuenta y vas viendo cada uno de los pasos ¿vale? cuando estaba trabajando en el equipo de freelance al dividirnos cada uno en skills me permitió mucho el profundizar en el tema del diseño entonces leí sobre Don Norman Don Norman es una eminencia en el campo del diseño y de la computación cognitiva ¿vale? entonces él ha dedicado su vida a ver por qué una cosa es bonita y por qué otra cosa no lo es no tiene todavía la solución mágica pero pero sí que leí en un artículo una cosa muy interesante y es que yo según iba iterando como freelance trabajando con clientes y tal al tener ese rol de diseño de enfrentarte a un papel en blanco me iba dando cuenta que iba siguiendo este proceso al principio no lo voy a leer entero porque no lo veo desde aquí pero lo que dice es que un diseñador no busca la solución hasta identificar el problema real esto que parece súper evidente dices Jolín no vas a solucionar algo que no sabes realmente todavía cuál es el problema en el mundo profesional me lo encuentro continuamente ingenieros que se sientan delante de un cliente y ya en dos palabras saben lo que necesita o sea es imposible sin entender el contexto sin entender la situación sin entender qué otras cosas han probado si no escuchas a tu cliente vas a fracosar el 100% de las veces ¿vale? entonces dice un diseñador no busca la solución hasta identificar el problema y una vez encuentra ese problema no da una solución sino que lo que hace es considerar varias y una vez ha considerado varias ya se plantea cuál es la solución que va a proponer ¿qué quiere decir eso? que tú te sientas delante de un cliente como ingeniero escuchas al cliente y no tienes por qué decir ok no me salgo no me salgo de esta reunión sin darte la solución me voy a ir de aquí por la puerta grande eso funciona en las películas pero en la realidad no es así tú llegas le escuchas y luego te vas y trabajas con otros expertos te documentas haces un brainstorming y luego ya vuelves y le presentas una solución entonces a raíz un poco de estos conceptos que trabajaba Don Norman en los artículos David Kelly lo distinguió en cuatro pasos es un proceso le llama design thinking design thinking tiene mucho que ver con el thinking y muy poco con el design lo del design yo creo que viene por el tema de que para un diseñador es muy intuitivo pero es un proceso que se debería aplicar más como ingenieros ¿vale? realmente define el hacer bien el trabajo de ingeniero ¿en qué consiste? tiene cuatro tiene cuatro partes el primero es entender el segundo es explorar prototipar y evaluar las voy a contar con ejemplos de startups que lo han aplicado ¿vale? la primera parte de entender consiste en empatizar es un poco lo que comentaba con el texto de Norman tú no puedes sentarte con un cliente y que te diga mira yo necesito esto necesito ir de A a B y ahora mismo voy por este camino y quiero ir más rápido si tú llegas y le dices ok pues coge un coche más veloz o toma este camino así de primeras te falta información luego lo vamos a ver en la parte de exploración tienes que preguntarle ¿has probado a ir con otros caminos? ¿cuánto tardas a día de hoy? tienes que profundizar ¿vale? el objetivo del understand es no solo entender lo que quiere tu cliente sino también entender sobre todo a tu usuario final tienes que conseguir construir un perfil ¿vale? de qué intereses tiene su usuario final a qué retos se enfrenta en su día a día ¿vale? esto para una startup es fácil porque normalmente tú eres el propio usuario final lo veremos con este caso pero en el mundo de la empresa es más complicado luego lo veremos cómo lo resuelve la gran empresa ¿vale? este es Don Enguyen no sé si a alguno les suena es un chico de Vietnam de 28 años que desarrollaba videojuegos y uno de los videojuegos que sacó es ese el del pajarito el Flappy Bird ¿lo conocéis? ¿sí? bueno pues el Flappy Bird es un juego bastante tonto los que lo conocéis es bastante adictivo y le reportaba pues más o menos unos 30.000 euros cada día ¿vale? de pasta que no está mal cuando quieres hacer una startup no está mal entonces es muy interesante porque el tío no no era muy sociable vivía ahí en una pequeña aldea en en Vietnam y le hicieron una entrevista al cabo de ya cuando era un tío de éxito y tal siempre ha sido low profile le hicieron una entrevista y le preguntaron jolín ¿y cómo se te ocurrió el hacer esa súper aplicación tan adictiva? entonces me encantó en la entrevista cómo lo es que vais a ver los pasos dice mira yo cogí y me fijaba en en cómo cómo estaba la gente en su día a día interactuando con el móvil en mi barrio ¿vale? entonces yo he estado en China y entonces lo que cuenta es que es como si lo viera allí en China cualquier persona entre 18 y 40 años está 24-7 con un cigarro en la mano o sea están continuamente fumando entonces él decía era muy complicado para mí el poder jugar teniendo el cigarro en la mano ¿vale? entonces digo jolín si utilizo alguna forma de interactuar con mi dispositivo teniendo este cigarro ocupado en lo importante pues seguro que a la gente le mola ¿no? entonces probó varias cosas ¿vale? no fue sacar no os engañéis esas historias de sacas la primera startup y triunfas no es real hizo varias aplicaciones antes investigando sobre vale yo quiero usar una sola mano yo con el tap ¿vale? después de dar con el tap sacó una especie de aplicación que era de samuráis y tenías que dar justo en el momento dijo esto es muy complicado y dijo esta es la manera ¿vale? y luego cuenta un poco que como es un admirador de Nolan Bushnell pues una frase de Nolan Bushnell que es que se aplica a todo el software Nolan Bushnell es el fundador de Atari que algo fácil de aprender y difícil de dominar es conseguir que algo sea adictivo y eso es muy real entonces después de entender ya quién es tu usuario final de haberte fijado cómo se comporta qué necesidades tiene pasamos a la fase de explorar ¿vale? tenemos que diverger dar muchas opciones soluciones posibles me gustaría que intentáramos hacer un ejercicio de exploración cuando tú exploras lo que en lo que consiste es tú tienes al entender cómo es la situación actual cuando tú exploras es dar opciones de cómo puede llegar a ser esa situación ¿vale? ¿qué es lo que veis aquí? ¿alguien sabe estamos en África ¿qué es esto? ¿alguna idea? ¿una escuela? ¿vale? es una escuela es una clase si yo os pidiera que me dierais ideas para mejorar esta escuela ¿alguien se atreve a decirme alguna idea para mejorar esta escuela? ¿un qué? ¿un muro? ¿unas paredes? muy bien ¿o no? pero eso no mejora ¿un muro? ¿cómo podemos mejorar? ¿una pizarra? ¿una pizarra? ¿cuál? ¿sillas? ¿sillas? ¿alguna idea más? ¿mesas? estaría bien pero fijaos ¿eh? esto poca originalidad he visto ¿vale? pero en realidad nos hemos hecho trampa nos hemos saltado el paso de entender a lo mejor ni siquiera necesitaban mejorar a lo mejor allí la calidad de la enseñanza es mejor ¿vale? entonces uno tiende a dar las soluciones si se salta el primer paso deja de ser creativo ¿vale? como habéis visto casi casi he acertado de pleno ¿vale? no hemos sido creativos es súper importante no saltarse pasos si estás en la fase de entender céntrate en entender cuando pases a la fase de entender pasas a explorar ¿vale? y no te saltes los pasos después viene la fase de prototipar ¿qué es prototipar? os lo voy a contar con un ejemplo que es una pasada pero que no quiero que apliquéis ¿vale? prototipar es coger eso que hace distinto a tu producto ¿vale? reducirlo a la máxima expresión para poder explicárselo a una persona que no conoces ¿vale? un ejemplo James Dyson James Dyson es el tío que hizo la aspiradora Dyson su empresa ahora mismo pues vale me parece que son 3 billones de euros está guay entonces cogió y un buen día estaba allí con su mujer y estaba limpiando la casa y no sé si habéis aspirado alguna vez normalmente las aspiradoras tienen un saco que se va llenando de polvo y cada vez aspira menos entonces dijo jolín si yo consiguiera no tener saco hacer una aspiradora que no necesite un saco es que me haría de oro entonces se puso a ello y empezó a prototipar ¿vale? a hacer prototipos él pensó en es muy chulo el leer cómo es el mecanismo de convección del aire no sé qué tiene una física muy interesante entonces estuvo se metió a ello empezó y estuvo 15 años ¿os imagináis en 15 años cuántos prototipos hizo? una cifra aleatoria en 15 años cerca 5129 prototipos hice el cálculo por curiosidad de cuántos prototipos tienes que hacer al día vamos 15 por 365 y son 5400 días o sea hacía un prototipo diario o menos eso os da una idea de la complejidad que tenían los prototipos a lo mejor es un esbozo en papel en el que tú estudias la física o cualquier cosa o a lo mejor lo hacía con plastilina no tienes que prototipar el producto completo no tiene sentido que estés montando el mango o las ruedas ¿vale? te tienes que centrar en esa parte que va a ser diferencial ¿vale? que aporta valor entonces después de haber prototipado ¿de qué sirve el prototipar sin evaluar? hemos explorado ¿vale? hemos cogido un montón de ideas cuando prototipas tienes que ir con convicción a escojo esta idea y voy a dar vamos seguro con con la clave ¿vale? voy a triunfar con esta idea la prototipas y después la tienes que evaluar cuando evaluas eres como como el Risto Mejide o como Carlos que es muy políticamente incorrecto tienes que ir a tumbar tu idea ¿vale? a decir vale está guay pero aquí me falla o aquí no cubre lo que yo esperaba ¿por qué es tan importante evaluar? os voy a contar el caso justo de la persona que desarrolló Instagram Kevin Systrom Kevin Systrom estuvo trabajando en Google un par de años y se salió y empezó a trabajar en una empresa de ex-Googlers ¿vale? y mientras estaba trabajando en esa startup se le ocurrió una idea y era montar Bourbon él pensó jolín si yo relaciono las redes sociales que están tan de moda con los videojuegos que te gustan pues seguro que a la gente le encanta y creó una estuvo como dos semanas creando un prototipo y se lo presentó a unos inversores dos semanas un prototipo de una aplicación completa y a los inversores les gustó y le pusieron parece que era como medio millón de inversión que no está mal y y el tío dijo jolín adelante con ello ¿vale? entonces terminó el proceso estuvo esos seis meses y sacó la aplicación y lo primero que hizo al sacar la aplicación es evaluar ¿vale? pidió feedback pidió feedback a su equipo de qué cosas echaban de menos a sus inversores todos ellos le decían adelante a tope y pidió feedback a los usuarios ¿vale? y los usuarios le dijeron algo muy muy curioso le dijeron la aplicación está muy chula pero es que hay tantas cosas que hacer que a veces se me hace complicado y el tío a ver yo me pongo la situación me han dado medio millón para para hacer la aplicación pues el tío cogió y dijo yo para hacer bien mi trabajo para ser buen ingeniero lo que tengo que hacer es satisfacer a esos usuarios y decidió pivotar ¿vale? decidió coger y decir me voy a centrar en una necesidad que haya detectado que es que a la gente le encanta hacer fotos a las cosas ponerle un filtrito y salir muy guapo me centro en eso lo hago bien y seguro que triunfo y sacó Instagram Instagram lo compró Facebook me parece que era por mil millones entonces yo creo que fue un acierto el evaluar el hacer caso de la evaluación y ser crítico ¿vale? muy bien todos los ejemplos eran de un inventor una startup muy pequeña escala este proceso está muy pensado para equipos reducidos equipos que estamos en el mismo garaje en la misma habitación ¿vale? en mi empresa pues somos como 400.000 compañeros y las grandes empresas son mogollón de personas en distintos países ¿vale? ¿cómo afrontan este reto de crear software de calidad? os voy a contar un ejemplo que esto me enteré cuando entré en la empresa entré en un departamento que era soluciones de industria ¿vale? y en las soluciones de industria había un producto que era el BPM el BPM es un Business Process Manager yo tampoco sé muy bien lo que es pero en las empresas hay procesos muy complejos y esto se encarga de gestionarlos ¿vale? es una herramienta que te facilita la gestión el desarrollo de los procesos y tal entonces estaba IBM con su BPM estaba Oracle con el suyo y otros competidores y era muy curioso me lo contaban los especialistas en el producto me decían Jolín entró Lombardi en juego era una empresa externa y era muy curioso porque estábamos IBM y teníamos un BPM que hacía 100 cosas era brutal 100 cosas y entonces llegaba Oracle y tenía un BPM un poquito más barato pero hacía 90 ¿sabes? y digo les solemos ganar pero de pronto llega Lombardi Lombardi una empresa por ahí que había hecho un BPM de nicho hacía como 15 cosas pero esas 15 cosas las bordaba y es que se los llevaba de calle y es que no lo entendían decían pero ¿esto cómo es posible? entonces cogió IBM y por supuesto pues compró la empresa compró Lombardi entonces en IBM hay ya como 3 o 4 BPMs distintos y la persona responsable de crear este BPM es Phil Gilbert esta persona que hay aquí él tiene una frase que a mí me encanta y es que el diseño es algo más profundo que el simple aspecto visual comienza por empatizar de verdad con el usuario final de tu software es que es como que ha definido casi el ciclo completo de lo que hizo es muy curioso no sé si tengo mucho tiempo vale pues es muy curioso lo que cuenta y en otra ocasión os lo cuento el caso es que le pidió la presidenta de IBM que por favor consiguiera eso que ha hecho con Lombardi hacerlo con IBM vale entonces él dijo hombre la forma de hacerlo está clara tenemos que aplicar el entender a nuestros clientes entender los usuarios explorar etcétera pero él añadió 3 pasos clave no son pasos son formas de actuar vale añado los heals añado los sponsors users y los playbacks que es un hill un hill colina viene del término militar vale cuando dicen los militares en una guerra take that hill vale entonces él dijo como somos capaces de siendo tanta gente podemos alinearlos todos en un mismo objetivo pues lo que hace es no decirle a cada uno lo que tiene que hacer él simplemente dice este es el objetivo y ese objetivo tiene que tener un usuario un valor de negocio demostrable vale y un wow se le llama es decir yo no digo quiero conseguir que los desarrolladores desplieguen aplicaciones en mi entorno no un hill es decir quiero que mis desarrolladores en 60 segundos sean capaces de desplegar cualquier aplicación en mi entorno eso si que es como wow es un reto vamos a conseguirlo vale eso es un hill que es un sponsor user hemos hablado de la complejidad que hay en la empresa y en los clientes un sponsor user te ayuda a definir soluciones para usuarios reales tienes que escoger usuarios del cliente y trabajar para ellos entenderlo no hacerte esa persona vale esa persona que nos hacemos normalmente de la media de personas que trabajan para esta empresa serán así no esta persona este empleado de la tienda tiene este día a día y tienes que trabajar para satisfacer a esa persona vale y por último por último están los playbacks un playback es una forma de alinear las dos cosas tienes que contar la historia completa del hill y la persona vale no hay hitos de proyecto en plan tenemos que sacar esta, esta, esta funcionalidad para tal, tal, tal fecha no se dice en marzo esta persona tiene que ser capaz de cubrir todo este ciclo vale así funciona cubriendo experiencias de usuarios nada de funcionalidades y por último ya para terminar os quiero transmitir una cosa de cuando estaba preparando la charla y es que el trasfondo de estas charlas de compartir información o compartir conocimiento no es puramente un acto de generosidad sino que tiene ahí un punto de egoísmo del hacerlo ¿por qué? porque al final cada uno de vosotros como ingenieros pues el día de mañana o dentro de 20 años pues seréis responsables de la aplicación que me ocurre del cáncer y me haga la microcirugía o seréis responsables de sacar la startup que genera la lentilla que grabe todo lo que yo veo en un día o cualquier cosa así entonces al final soy responsables de mi calidad de vida y de mis descendientes entonces una gran responsabilidad y también os digo que es una profesión muy bonita así que gracias por escoger esta profesión aplausos 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 aplausos